¡Aquí va a ganar un chico! ¡Esta es la media hora de jugar! ¡Aquí va a ganar un chico! ¡Un pueblo unido! ¡Aquí va a ganar un chico! ¡Un pueblo unido! ¡Aquí va a ganar un chico! ¡Un pueblo unido! ¡Amá te ha vencido! ¡Uuuh! ¡Aquí va a ganar un chico! ¡Un pueblo unido! ¡Aquí va a ganar un chico! ¡Uuuh! ¡Yau! ¡Esta es la media hora de jugar! ¡Esta es la media hora de jugar! ¡Uuh! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Uuh! ¡Uuh! ¡Gracias!